La Costa Atlántica vive una temporada récord en turismo. Ciudades como Pinamar, San Bernardo, Mar del Plata se llenaron de jóvenes que se amontonan noche tras noche en los boliches, sin barbijo. Y en medio de un gran descuido. ¿Cómo está la noche de Pinamar? Está explotado. Mucha gente, mucha policía. Así que, bueno. Amigo, corramos, no, pues nos vamos a la mierda. Amigo, amigo. Amigo, tengo miedo. ¿Alguien estuvo en el conflicto del otro día cuando tiraron las rejas? Sí, nosotros tuvimos. ¿Cómo fue? ¿Me contás? No, nada, se armó un quilombo ahí con los que eran menores y no dejaban pasar. Y bueno, era tanta gente, era más la gente que estaba afuera intentando colarse que la que estaba adentro. Y bueno, nos organizamos todo y dijimos a la cuenta de uno, dos, tres, chao. Le tiramos la cosa y pasamos todo. ¿Está explotado? Sí, muy, muy. Cuando entramos no se podía ni caminar. Cuando entraron todos. ¿Cómo está el tema de la policía? Nada, policía por todos lados, mucha. Siempre, siempre por todas las cuadras. Y más por las avenidas también, un montón. ¿También entraste cuando hubo la avalancha? Sí, sí, sí. ¿Alguna chica que tiraba en el piso, vi? No, 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 yo no vi nada. ¿Cómo está San Bernardo? La verdad que por ahora, como lo que vine, está de 10. ¿Está todo muy controlado por la policía? Sí, la verdad que sí. Verás que hay mucha policía en la Puerta del Baile, en los lugares, en los locales, en todos lados. Hubo mucho operativo policial, el tema de las peleas está todo condolado. Por ahora, no, no digo de lo que llevo acá, está muy tranquilo. Y nada. ¿Por qué el tema de las peleas? Sí, porque siempre boliche, un poquito de alcohol, todo. Y nada, capaz que... Se pica. Se pica, digamos, claro. Surgen piñas, ¿eh? Y está un poquito descontrolado, la verdad. Mucho alcohol. Y bueno, mucho descontrolado, muchos pibes también. Y bueno, con eso todo se mezcla y hay un quilombo tremendo. Pero bueno, por suerte hay muchos policías acá también, para que no pase lo que pasaba antes. Que sigue pasando lamentablemente, pero bueno, con esto se va controlando cada vez más. La gente tiene que ser un poquito más responsable y dejar un poco de lado la violencia. Hay mucha violencia, el alcohol genera violencia. Y en San Bernardo hay violencia, yo vivo violencia hoy. ¿A dónde? Adentro del boliche, adentro del boliche y afuera, sobre todo afuera. ¿Está descontrolado en San Bernardo? Sí, mucho. Está muy bueno. ¿La policía? Sí, la policía está ahí, tranque. Controla mucho. Sí, controla. Pero se portan bien, son educados. Son buena onda. Después de muchos años, la costa argentina está viviendo una de las temporadas más tranquilas a nivel violencia y fundamentalmente durante la noche. Adentro del boliche la situación es otra. La novedad son la aparición de los mecheros, que en este caso no se quedan con la ropa de quienes vienen a bailar, sí con los celulares. ¿Es verdad que le robaron el celular a los tres una misma noche? Sí, tuvimos la mala experiencia de que una noche, en distintos horarios, a los tres perdimos el celular y lo estuvimos buscando por todos los boliches y por todos los boliches y al llegar a nuestras casas, cuando lo buscás por el restaurador, nos aparecía que estaban los tres juntos. Así que tuvimos la mala fortuna de que nos hayan robado a los tres la misma persona. O sea, siente que le robaron dentro del boliche. Sí, no, no, no. ¿No se dieron cuenta? Fue todo un segundo. O sea, al día siguiente ya nos acordamos mucho a la noche y nos dimos cuenta que los tres celulares están en el mismo lugar. Mismo los patobas cada vez que vas atrás te dicen tener cuidado con el celular. Bueno, estábamos ahí en la salida y un chabón tenía 40 celulares y los policías tuvieron que ir a frenarlo a los chicos porque quisieron ir a cagarlo a piñas. Y hay un montón que no encontraron igual los celulares, pero ahora te piden que, por ejemplo, desbloquees tu celular para ver si es tuyo o no. Ayer me robaron el celular al lado de 25 efectivos policiales a los cuales se me cagaron de risa, no hicieron nada. Lo único que alegaron fue guardarlo bien. Esto es un desastre.